Yo tengo la crema pa' tu piquiña ¿Dónde están las mujeres solteras? De DJ Pato Regozo Vamos a darle slow Estoy, 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 estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex Si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? C-C-Calla Yo quiero cogerlo malo cara Cogerlo malo cara Voy a bailar por pa' la disco Voy a bailar por pa' la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi mía Tú estás chuki, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Puente en cuatro, maneja la nalga Soy el gistro debajo de la falda En saca, el melón no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amargar Voto al nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con los comandos en la cartera De la hija, el puto fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el chapo Ella quiere amarrarse de un casco De Carolina a un bellaco nato Yo, que vaya el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a bailar por pa' la disco Voy a bailar por pa' la disco Voy a bailar por pa' la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy a bailar por pa' la disco Ay, hoy yo no llego a cansar de mí Eh, 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 estoy buscando a alguien que me quiera Como Puka quiere a Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un coptey, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú ni Danny for speed Es como el carter está rompiendo en el G Se puso rojo cuando el cambio chocó La metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y erió Lo que tocaste, cariño, no era la glock Ella se pon pa' poteo Como un twerkeo porque hecho la peo Yo le llego tendencia Le caigo a tu arteo Solo pa' que vea El hijo, pero el O-G Y O-G Cush Sube, baja, modo Genta y pero, todo No, 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 fu Vamo' el Tami, sufi, chin, no tira, mona Ando' con el polino, con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida, becita, que quería Portando a U-G de Califá y notando de mía, cayó Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Tu bolito, es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón, a tu compa, Will Smith Móntate a la nave, tú ni Danny, full speed Y esta maicada está rompiendo en el G Ella es su pompa potea Como un tuerteo, pa' que yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo tuertea Solo pa' que vea ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body y si no hace deporte ¿Cómo no? Nada va a ser que me importe Porque mi brújula hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ay, yo soltera para ti, ¿no? Si a cajón lo que esa noche notimos Ay, lo que esa noche notimos Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Esa boquita la besé y yo Ese cuerpito lo toqué y yo Esa gatita la tomé y yo Con lo que tengo yo Y yo, y yo Esa boquita la besé y yo Ese cuerpito lo toqué y yo Esa gatita la tomé y yo Con lo que tengo yo Y yo, y yo Es que tú eres una tia La chifra sata de angelita Te toman una foto y tú sabes que estás bien rica Y siempre con tus amigas viviendo la película Ah, con los colmillos como Drácula Tiene actitud como asesina Siempre está activa Pa' la fumadera, pa' la oedera encima Bebiendo con los panas en cualquier esquina Y pa' la baila activa Me encanta ese acento de Colombia Y ese peneo de boricua cuando baila Con ese cuerpo parece venezolana Y la dominicana que mueve esa nalga Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble ¿Dónde está la gata que no haga guitirán pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiñado de maleante? Vamos para la disco para hacer el escante Ahora, ¿dónde está la gata que no haga guitirán pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiñado de maleante? ¿Dónde está el corillo guiñado de maleante? ¿Dónde está la gata que no haga guiñado de maleante? ¡Ey! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Va pa'l diablo Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Olvido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, cómo duele, mamá Ay, cómo me duele el amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!